cuánto tiempo que no estaba por acá hola a todos gracias por estar ahí gracias por ver este vídeo me parece increíble que en todo este tiempo se siguen sumando seguidores a mi canal de youtube me parece increíble me parece increíble como en telegram todavía tengo gente que me sigue después de después de tanto tiempo que no les he dado contenido propio que no he hecho vídeos la verdad que no tengo tiempo por lo menos hasta ahora no he tenido tiempo y tampoco he tenido entusiasmo como para hacerlo ahora les comentaré lo que fue lo que ha sido este último tiempo para mí encontré este rinconcito de tiempo aprovechando que estoy solo en casa para hacer este vídeo lo que ven detrás esto esto azul es el juego de los niños pero es el único lugar que encontré para hacer el vídeo además con buena luz solar este y bueno acá estoy tenía muchas ganas de reencontrarme con ustedes de hablarles un poquito de contarles a los que tengan interés de saber qué ha pasado conmigo en este tiempo es mi placer personal hacer vídeos comunicar soy un comunicador nato siempre tengo deseos de volver bueno en realidad siendo muy sincero pasó un tiempo que no tenía ganas de nada no he tenido no he tenido ganas no he tenido entusiasmo falta me ha faltado entusiasmo después de todo lo que viví de muchas cosas que viví me enfriaron me sacaron el entusiasmo pero ahora volvieron a surgir la semilla que había de fondo volvió a brotar la rama de la comunicación y bueno para mí vivir es comunicar yo no entiendo mi vida sin comunicar los que me los que me preguntan o los que sin preguntarme piensan porque este loco se pone frente a una cámara a hablar si no gana nada bueno lo hago por gusto por placer porque me encanta porque me encanta comunicar como otra gente le gusta coleccionar lapiceras bueno a mí me gusta comunicar para mí es un gran placer de hecho mi trabajo habitualmente de lo que vivo es está relacionado con la comunicación yo soy un vendedor vendo productos de repostería y a mí me encanta me encanta dialogar con la gente me encanta estar en contacto con la gente lo disfruto bueno si no lo disfrutara este lo viviría muy mal pero realmente lo disfruto amo mi trabajo y amo estar en comunicación con ustedes no tenía ganas de comunicar hace durante mucho tiempo no tenía entusiasmo no tenía ganas ustedes saben bien lo que pasó en las elecciones pasadas el balde de agua fría que me comí y la verdad después de una votación tan magra perdí 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 el entusiasmo por supuesto esto eso en realidad la votación fue el punto final de un largo de un largo tren con muchos vagones donde hubieron luchas ciudadanas acá en mi barrio este yo vivo en la zona de donde la intendencia montó la zona de boliches o sea una zona de residencial donde la gente vivía tenía su casa este como a casa es el barrio del cordón donde uno vivía con tranquilidad de repente nos instalaron la zona de boliches la zona nocturna más ruidosa de montevideo y eso seguramente quiere decir la zona más ruidosa del país eso trajo lucha durante unos años con los vecinos junto a los vecinos o por lo menos junto a un puñado de vecinos bueno ya eso me hizo ver conocer mucho del alma humana del espíritu humano de del uruguayo después la juntada de firmas contra la bancarización obligatoria fuertemente abrazado a martín terra mi gran amigo con el que hicimos un trabajo increíble que siempre decimos qué solamente mediante el dedo divino que nos apoyó que nos ayudó dios todopoderoso porque no entendemos cómo pudimos hacer lo que hicimos durante no sé dos años una locura no sé cuánto tiempo fue fue una locura una locura los dos para todo y ahí fue donde terminamos de entender básicamente hicimos un máster en política y sociedad donde entendimos a la sociedad uruguaya y donde entendimos también los jugadores políticos uruguayos de todos los pelos eso hizo ya que uno terminara muy cascoteado muy cascoteado muy cansado muy decepcionado y bueno después gracias a que gente me entusiasmó me dice nicolás para que no quede nada saca una lista presentate de seguir porque si no esto no va a terminar en nada toda esta lucha que seguiste bueno como yo ya venía ya venía embalado en la bicicleta papá 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 sacamos lista algunos este nos pueden recriminar que hicimos algunas cosas mal es posible uno a veces en haciendo se equivoca puede ser cuando pasamos las redes sociales que teníamos que eran de contra la bancarización obligatoria a la lista nuestra mucha gente se enojó y empezó a decir barbaridades de nosotros seguramente no fue lo más prolijo no fue lo mejor pero es lo único que teníamos hay gente que es muy prolija hace las cosas muy bien pero también están apoyados con mucho dinero detrás nosotros no teníamos nada de hecho en ese momento sanguinetti que fue el que apoyamos necesitábamos que él nos pagará las listas porque no teníamos plata para pagar las listas y él fue el que puso el dinero para las listas sin pedirnos absolutamente nada a cambio de hecho en un principio estábamos entre salir con amor y valle que fue primero un muchacho de amor y valle un hombre este que vino a entusiasmarme y y después decidimos salir con con sanguinetti pero igual era con uno o con el otro nos tenían que pagar las listas el haber sido el haber transformado las redes sociales que teníamos a nuestro nombre cayó muy mal a mucha gente yo lo entiendo yo reconozco que no es lo más no fue lo más prolijo pero era lo único que podíamos hacer en esa situación en ese momento no había no teníamos otra porque no teníamos un peso para hacer la publicidad me prometieron que me iban a dar entrevistas en los medios de comunicación me prometieron desde el ambiente político no conseguí nada no nadie me dio nada ya estoy acostumbrado a eso a que no tener nada a que nadie me dé nada entonces todo lo tenemos que juntar nosotros y bueno como nosotros habíamos hecho esas redes nosotros martín y yo hicimos ese trabajo ese trabajo de las redes en facebook este las redes sociales nuestras eran nuestras todo el trabajo que ha sido nuestro dijimos bueno está porque no ya la 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 junta de firmas ya estaba ya estaba hecha ya sabíamos que no se iba a llegar a nada y lamentablemente es cuidamos muy lejos muy lejos y bueno dijimos pasemos esto para para las elecciones no funcionó no funcionó la 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 votación que tuvimos fue de apenas 90 votos lo cual es entendimos que fue de nada no podíamos crearlo y está dijimos ya está eso nos dejó mal muy mal sin gusto a nada o sea sin gusto quiero decir sin ganas de seguir trabajando este por un bien de un bien social porque dijimos para apoyar para ayudar a quien si nadie o sea tú en política si no tenés el apoyo de la gente si la gente no te valida no llegas a nada no llegas a nada o sea no para qué vas a estar en política si nadie te valida o los que te validan son un grupo mínimo el gran sueño mío que había sido antes este haber sido realmente una resistencia junto al junto al ex fiscal fallecido lamentablemente fallecido enrique diana y al abogado gustavo salle porque ellos mismos no quisieron hacerlo no pudo llegar a nada después supieron que yo me había ya este volcado hacia un partido y ahí sacaron un partido nuevo bueno este las cosas son lo que son son como son lamentablemente lo que lo que yo trabajé juntando ladrillos para crear esa resistencia no quedó nada se desarmó al final nos separamos en diferentes partidos una pérdida un desperdicio de tiempo un desperdicio de energía un desperdicio de votos todo un desperdicio eso me me generó mucha más frustración dolor el sentir una la gran oportunidad de tu vida a nivel político fue la gran oportunidad de la vida desperdiciada hasta el día de hoy estoy convencido de eso ese era el momento no se hizo lo que se tenía que hacer y bueno este después todos salimos con listas propias o sea listas diferentes y nadie llegó a nada como yo sé los dije nadie iba a llegar a nada perdón que tengo que decir estas palabras de antes pero para que se entienda este un poquito para hacer un un reconto del pasado eso me dejó sin ganas mucho tiempo mucho tiempo ya dije para que para que seguir decíamos lo mismo con martín mi amigo que además es el padrino de mi hija martín terra dijimos para que para que seguir insistiendo ni siquiera nos interesó seguir posteando las redes sociales solamente yo tengo mi telegram que es lo que tengo activo y cuando siento que veo algo muy valioso para que y quiero compartirlo ahí lo pongo en mí en mi telegram que es un canal de telegram es vertical este simplemente reciben lo que yo pongo no no es para que todo el mundo publique el que quiere me puede seguir es bajo mi nombre igual que en mi canal de youtube nicolás álvarez molla este y ahí he compartido contenidos que no son míos son contenidos ajenos que me parecen buenos compartirlos y eso es lo único que he alimentado ese canal de telegram me he dedicado a mi familia que la dejé descuidada durante todo ese trabajo político que les viene contando esas causas políticas a mi trabajo que lo dejé descuidado mi familia se empobreció yo me empobrecí justamente porque dejé de atender a mi empresa mi empresa es unipersonal nos empobrecimos y llegamos a un límite de que no podíamos pagar lo más básico no podíamos pagar la comida del día escribí a amigos que tenía en el exterior acá en los países vecinos muchachos si saben de algo en argentina en chile en brasil si saben de lo que sea yo necesito trabajo porque mi distribución mi reparto mi pequeña empresa este se va el muere yo le vendía a panaderías y bueno los negocios tradicionales los pequeños comercios han venido cayendo no digo nada nuevo a las panaderías lo que le ha salvado es la roticería entonces la repostería que es lo mío perdió mucho espacio perdió mucho fuelle por eso es que junto con el trabajo político que yo había descuidado a mi familia había descuidado la economía de mi familia no había atendido eso el barco se estaba hundiendo bueno ninguno de mis amigos me pudo ayudar porque además ellos estaban quedando sin trabajo vino la pandemia problemas económicos que no tengo que contarle a nadie lo que fue eso no solamente problemas económicos problemas de todo tipo al final lo único que me quedó fue reconvertirme dentro de lo mío empezar a venderle y no solamente no solamente a panaderías que había sido eso es que mi clientes hasta el momento tuve que reconvertirme y apuntará el cliente particular el que hace repostería en su casa la pequeña emprendedora que necesita una salida económica o gente que necesita para repostería para sí mismo para un cumpleaños para lo que sea una fiesta de 15 lo que sea necesitaban productos y ahí y ahí empecé a trabajar fuertemente con las redes sociales y gracias a dios puede salir adelante nuevamente ahora me cambió la vida porque trabajar como trabajaba antes un determinado horario yo a las 3 de la tarde ponele estaba libre para hacer lo que quieran bueno los que me siguen desde desde hace mucho saben como yo iba a ponerme cita a 18 de julio para juntar firmas bueno eso porque trabajaba con panaderías mi trabajo cambió totalmente con las redes sociales es muy lindo si llegas a todo el país bárbaro pero trabajas todo el día no paras con el tiempo hasta uno tiene que poner límites a los clientes o a los posibles clientes para que y no responder por ejemplo un domingo no responder a las 12 de la noche porque uno recibe mensajes absolutamente todo el día pero mi trabajo cambió definitivamente pasé a trabajar todo el día todo el día o sea mi jornada laboral está alrededor de las 12 horas todos los días eso por supuesto terminó de apagar todas las posibilidades de que yo me dedicara a hacer videos de forma continua eso a su vez con niños mis dos niños están más crecidos más grandes por lo tanto hay mucho ruido mucho escándalo para hacer un canal en serio fuerte uno tiene que invertir en uruguay cuesta mucho porque todo el aparataje cuesta muchísimo dinero ya lo saben la gente que ha querido traer equipamiento tecnológico de video a que uruguay todo te sale el doble mínimo mínimamente te sale el doble estamos hablando de una buena computadora para editar este un lugar que uno lo pueda preparar acústicamente y dedicar un pequeño estudio aunque sea un rinconcito pero prepararlo acústicamente una buena cámara un buen micrófono este como les dije una computadora buenas luces bueno todo te ronda un dineral un dineral que no puedo pagar así que acá estamos haré videos cuando pueda en este momento estoy solo por eso lo pude hacer además tenía muchas ganas de hablar con ustedes se está acercando el final del año muchos que me siguen hace muchos años saben que a final de año me gusta hacer un video contar hacer un resumen de cómo ha sido el año para mí ha sido un año muy difícil porque por primera vez estuve cerca de la muerte tuve una crisis sanitaria personal como nunca había tenido me vino una infección pulmonar me olvido el nombre una infección pulmonar que fue estuve un mes arrastrándome en total demoró dos meses en irse desde el comienzo hasta que terminó dos meses de esos dos meses un mes era un viejito un viejito un anciano que se arrastraba gracias a dios pude trabajar por supuesto los médicos me decían que yo tenía que descansar que tenía que estar en reposo absoluto me tocó pelearme con más de un médico eso fue algo sorprendente a ver querían que me vacunara a toda costa quería por supuesto hacerme un PCR yo me he negado completamente yo no quería ni siquiera que me hicieran un PCR menos que menos las vacunas ninguna vacuna lo mismo hice con toda mi familia mi esposa mis hijos por supuesto y todo el que quiere escuchar le dije no te vacunes no hagas nada de lo que te dicen y eso me generó pelearme con los médicos principalmente en las emergencias no quiero decir la mutualista porque bueno mañana voy a estar en manos de ellos de vuelta pero seguramente mucha gente ha vivido lo mismo la verdad sentí me sentí muy mal nunca me había pasado esto me sentí muy mal por el ambiente adentro de la mutualista me sentí muy mal por los médicos fundamentalmente en las emergencias cuando tenía que ir a emergencia este esa desesperación porque me vacunara el meterme miedo porque me metían miedo repito fundamentalmente en las emergencias porque en la policlínica la fui llevando fui a buscar una doctora que me acompañó en mi proceso me ayudó a matar todo lo malo que había adentro de mis pulmones pero en las emergencias este la pasé muy mal porque nunca además cuando uno está absolutamente débil y se está arrastrando por la vida y siente que está a un hilo de morirse que está agarrado a la vida en el pretil y uno es tan dependiente de los médicos que los propios médicos te estén llevando a un lugar o te quieran llevar a un lugar que vos no querés y te quieran meter el miedo y traigan una persona para hacerte el PCR medio aprepo y si vos no te lo querés hacer te meten el miedo como yo lo sufrí la verdad que fue feo nunca me había pasado una cosa así nunca, nunca de hecho siempre hablé bien de mi mutualista que además yo me cambié de mutualista este en la que nací y estuve la mayor parte de mi vida la dejé porque cuando fui a tratarme de las rodillas me trataron tan mal fue tan inútil la pérdida de dinero todo eso que al final me fui ahí y busqué de grande ahora de grande de hombre grande una mutualista y bueno consultando llegué pero no creo que haya grandes diferencias entre unas y otras y llegué a esta mutualista pero bueno viví esto fundamentalmente en su emergencia como digo yo me mantuve firme no me hice el PCR y ahí me sentí era solo contra el mundo era solo contra el mundo era creer en mí y creer en todo lo que yo había escuchado había leído había visto este de que esa de que esa esas inoculaciones bueno ya saben ustedes este y y me mantuve firme y hasta hoy me mantengo firme y gracias a Dios y bueno eso fue un momento muy duro que ahí pasé el invierno mi invierno fue eso este todas las dificultades a nivel sanitario remando remando en dulce y leche anoté varias cosas para no olvidarme eh engordé mucho engordé mucho por todo lo que les estoy contando eh el dejar de hacer ejercicio yo hice ejercicio toda mi vida toda mi vida hice ejercicio desde niño las luchas políticas las luchas por causas las luchas por diferentes temas y mi involucramiento hizo que yo obviamente el día tiene solamente 24 horas a donde yo podía tomar horas era el ejercicio así que ahí dejé la bicicleta que era algo el ejercicio que yo hacía permanentemente entonces hace fácil tres años que no tocaba la bicicleta que no la tocaba eh engordé muchísimo 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 y ya no sabía cómo bajar de peso porque decía nunca voy a volver al tiempo a tener tiempo por lo menos no va a pasar a corto plazo que yo vuelva a tener unas horas en la tarde para hacer ejercicio o sea mis niños también me necesitan yo no puedo olvidarme olvidarme de mis hijos mis hijos necesitan tiempo que yo comparta con ellos y por lo menos a la tardecita noche estar con ellos jugar con ellos llevarlos a un parque lo que sea pero el tiempo con ellos y por supuesto con mi esposa no sabía qué hacer llegué a un punto de pesar 167 kilos está yo mido dos metros pero 167 kilos una bola ahora empecé hace diez días más o menos ayuno intermitente gracias a gente que me había dicho yo había visto videos y me pareció muy interesante y estoy sorprendido me siento muy bien no pasó hambre como solamente en una ventana porque se trata de achicar la ventana de tiempo en la que comes entonces achique la ventana y como de 6 de la tarde a 9 de la noche o sea de 18 a 21 horas y no puedo creer como mi cuerpo ha soportado mi cuerpo ha respondido bien y me ha permitido porque también si el cuerpo no te responde o sea si el cuerpo no te aguanta no te aguanta pero me aguantó y estoy llevándola bien comiendo solamente en esas horas no tengo hambre por supuesto capaz que algún día me viene una que ganas de comer antes o por ejemplo a medianoche ayer me pasó ayer de noche que quería comer miel manteca pan no a dormir ponerme música yo duermo con lluvia con ruido de lluvia y me hizo muy bien para dormir como siempre en realidad duermo todos los días con esa música este pero estaba muy excitado con ganas de comer pero la voy llevando bien como les decía y no puedo creer que en una semana por ejemplo bajé nueve kilos impresionante y ojo alimentándome muy bien o sea yo cuando es la hora de comer como diferentes carnes cada día una carne diferente ensalada fruta hay que comer grasas porque si tu cuerpo no recibe grasas también se empieza a comer el tejido muscular hay que tener mucho cuidado de eso y yo levanto peso levanto mercadería entonces y además soy muy soy un tipo muy grande o sea yo no me puedo quedar sin tejido muscular eso hay que cuidarlo mucho o sea no hay que hacer cosas a lo loco hay que tener mucho cuidado y ser muy consciente de eso no hacer locuras estudiar si alguien va a hacer una dieta estudiar estudiar escuchar y nada a lo loco porque es fundamental tu salud es todo y bueno agradezco este esto que me que me reforzaron la idea me reforzaron la idea de hacer esta dieta hablando acá con un vecino yo la había escuchado mi esposa la había escuchado pero nada no me terminaba de cerrar mi vecino me dijo dos tres cosas fundamentales y dije vamos a probarlo vamos a probarlo y la verdad estoy muy contento estoy liviano me siento liviano todo el día pensando bien hasta hago ejercicio me puse una bicicleta fija acá dentro de casa estoy haciendo ejercicio dentro de casa con esa bicicleta fija me siento fuerte me estoy alimentando bien solamente en ese horario y bueno se trata además de cambiar de vida no una dieta para unos días sino que poder establecer eso para tu vida o sea no hacer algo de unos días no sino que que perdure estoy mentalizado para eso así que contento contento y y lo necesitaba necesitaba bajar de peso y necesito bajar más de peso eh pregunta quiero volver a la política no tengo ningún entusiasmo de volver a la política porque llegamos junto con martín a la conclusión de que para hacer política necesitas que te apoye eh gente pero esa gente viene con plata sin dinero mmm entendimos que no no existe la política todo está detrás el dinero diferentes ramas fuentes de dinero sí pero vos necesitas un poder que te esté manteniendo todos de hecho hasta tengo siempre tengo curiosidad con algunos personajes de la política este quien lo quien puso la plata para poder hacer esa campaña vos necesitas dinero eh además estamos hablando de algo que valga la pena que algo con con posibilidades de realmente transformar la realidad porque yo podría ser sí tirarme hoy tirarme mañana y pasarme toda la vida para qué para llegar a ser diputado un día porque que haya tanta gente desencantada que un día yo pueda alcanzar a ser diputado pero para qué para decir soy el diferente y para qué el voto de una persona no llega a nada entonces también es eh y la parte económica no me interesa o sea no me interesa el sueldo del diputado hay mucha gente que hace política para tener el sueldo y los privilegios de ser diputado o de ser senador o de ser presidente a mí eso no me interesa yo estoy solamente por las ideas a mí la política solamente me interesa por las ideas me interesa para transformar la realidad de la gente para bien para elevar el bienestar de la población entonces cuando vos llegas a la conclusión que la política está para hacerle el favor a determinados grupos de poder ya no tengo entusiasmo no tengo entusiasmo y además te das cuenta que la gente mucha gente cuando no tú no haces exactamente lo que ellos quieren te desfenestran te desfenestran dicen barbaridades de uno yo sufrí que dijeran de mí barbaridades entonces nada te agotás y no tenés ganas hoy no tengo ganas el día de mañana no sé puede ser tiene que darse las circunstancias la veo difícil la veo difícil porque aprendes muchas cosas vas aprendiendo por ejemplo yo pensaba que el uruguay que la población uruguaya estaba a la miseria y vos te das cuenta que al final todo el mundo se rescata todo el mundo se rescata de algún lado entonces la gente está mucho mejor de lo que dice de hecho no hay fuego en las calles yo pensaba que había mucho más hambre de lo que hay yo pensé que las dificultades eran mucho más grandes pero al final el uruguayo se termina acomodando de alguna forma de alguna forma logra que la foto salga por lo menos para la inmensa mayoría y tenés válvulas de escape ¿no? por ejemplo el empleo público es una gran válvula de escape donde podés tranquilizar a mucha gente la emigración es otra válvula de escape donde muchos desencantados logran irse pero los que se van no son los más pobres los que se van en general son clases más acomodadas más tranquilas que están insatisfechas con su realidad en Uruguay así que no sé vamos a ver yo creo que lo más importante hoy y es lo que tengo más inquietud y preocupación es de mejorar al uruguayo de mejorar a la población del Uruguay este que el uruguayo sea mejor yo ser mejor yo ser mejor también por supuesto para poder este si uno no mejora como poder ayudar al otro este pero yo he hecho un trabajo continuo y permanente de buscar ser un mejor ser humano de ser mejor a todo nivel no sé si lo consigo eso no lo puede decir uno lo pueden decir los demás y eso que he aprendido me gusta trasladarlo porque soy comunicador para mí es fundamental para mí es fundamental trascender para mí es fundamental dejar algo dejar una semilla por eso tuve hijos para mí es fundamental cuando me muera decir bueno este pibe este tipo este señor sirvió de algo dejó algo y me parece que me parece que la población uruguaya tiene mucho para mejorar y me encantaría poder ayudar en eso siento que esa es mi misión poder ayudar a la población uruguaya o al que quiera escuchar pero creo que mejorando a la población va a ser mejor las clases dirigentes porque las clases dirigentes las clases políticas no salen de un repollo salen de los uruguayos no son muy diferentes este de hecho mucha gente que de abajo dice que cuando sea político va a hacer las cosas nuevas va a hacer las cosas diferentes cuando llega a hacer lo mismo que los políticos actuales y por qué y porque somos es un mismo tejido es un mismo tejido son las mismas trampas son los mismos objetivos es la misma es el mismo orden de valores entonces me inclino hoy más a tratar de transformar a la persona común de ayudar a mejorar a la persona común a mucha gente que está sola mucha gente que está mal mucha gente que está angustiada es poder acompañarla poder mejorar un rato compartir entusiasmarla y pasarle algún mensaje algunos tips que pueden estar buenos que pueden mejorar la vida de una persona me parece que mejorando a las personas va a mejorar las clases dirigentes y van a exigir mejores clases dirigentes creo que estoy vislumbrando que va a ser mejor que mi lugar sea ese ir a las bases y apuntar a las bases a la gente de abajo a la persona de a pie y no el trabajo político no la lucha política que es tenés que tener un hoy por hoy un alma determinada un apetito que yo no tengo que yo no tengo no 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 me enloquece el poder no me enloquece el dinero no me enloquece esas ambiciones materiales este para nada pero para nada a ver me queda decir solamente algo fundamental este año junto con la pandemia junto con todos los que les vengo contando a nivel personal yo sufrí otro tema que es un desengaño de personas a las que quería personas cercanas no estoy hablando de mi esposa de mis hijos vamos a decirlo así llegué a sentir que estaba solo que solamente tenía a mi esposa y a mis hijos por supuesto Martín con el que siempre hablo siempre para todo siempre puedo contar con él y algunas personas más que no no son públicas y que no tienen nada que ver gente que vive lejos que son amistades entrañables pero digamos esas personas cercanas que hacen tu vida que crean tu vida cuando uno siente de las personas más cercanas el dolor de la traición el dolor de te desengañaste esas personas el diablo mostró la cola yo vi empecé a ver desde las luchas políticas y ahora este año este y el anterior año pude verlo en las personas más cercanas a mí como el mal había crecido de tal modo que uno llega a pensar que que posiblemente estamos cerca del fin de los tiempos estamos en una época que posiblemente sea apocalíptica el ser humano está muy mal muy deteriorado muy dañado se ha dejado corroer por intereses materiales por intereses oscuros y y la verdad fue mucho el dolor ha sido mucho el dolor mucho el dolor mucho el dolor o sea yo vengo de años de desengañarme de la gente y cada vez ese dolor era personas más cercanas a mí más cercanas a mí más cercanas a mí más cercanas a mí y llega un momento que casi el mal me terminó por por cubrir y al final y al final pude entrar a mi casa y cerrar la puerta y decir bueno por lo menos tengo mi morada tengo mi castillo tengo mi búnker que es mi familia quiero decir mi esposa y mis hijos y eso es lo que defiendo con uñas y dientes hasta dar la vida y la verdad hoy por hoy tengo mucho cuidado de las personas con las que trato de las personas con las que veo porque ahí afuera hay mucha maldad hay mucha oscuridad hay gente que es capaz de todo por por un bienestar material capaz de todo y ponen al dinero ponen a los bienes materiales como lo sagrado y como su dios y mi dios está arriba no está en el dinero entonces después que se me cayó todo después que se me cayó todo tuve una búsqueda muy profunda en la época del covid y ahí fue que llegué a la religión católica a la iglesia católica yo en realidad tuve mi paso por el protestantismo de chico hasta la adolescencia y ahí dejé pero el cristianismo estaba dentro mío siempre siempre, siempre Jesús nunca me abandonó siempre estuvo junto a mí este y yo busqué que siempre estuviera en mí y lo estuvo y estuvo siempre en mí pero ya necesitaba más alimento espiritual mucho más necesitaba algo a que agarrarme cuando todo se te cae necesitaba necesitaba algo firme necesitaba una tabla de salvación y hice una búsqueda me ayudó muchísimo Martín muchísimo me ayudó Martín porque sin sin venderme el catolicismo me fue enseñando me fue enseñando y fue sacándome capas de basura que yo tenía adentro de mi cabeza sobre el catolicismo y me abrí al catolicismo no los quiero aburrir porque mucha gente no quiere saber nada de la religión sintéticamente quiero decirles una vez más cambió mi vida una vez más tuve un cambio de vida estoy profundamente feliz de haber ingresado al catolicismo con pies y manos de hecho cuelga de mí siempre una crucecita que ahora me la saqué por el calor que había hace un rato pero una crucecita que va conmigo siempre a todos lados y y la verdad doy gracias a Dios doy gracias a Dios todos los días por haberme iluminado y haberme llevado a la iglesia católica nada eso estoy muy feliz tengo algo firme realmente firme y como nunca estoy abrazado a la religión y a la única iglesia a la única iglesia la única religión verdadera que es la que fundó Cristo y soy muy feliz nada contarles eso contarles eso les deseo lo mejor siempre les deseo lo mejor quiero lo mejor para mi país quiero lo mejor para mi población y quiero lo mejor para el mundo les mando un abrazo no sé si voy a hacer más videos antes de navidad ya veremos si tengo tiempo espero que sí cuídense mucho y los quiero